No tiene problemas, pero mi problema es este, mi problema cada uno de los que estamos aquí tenemos problemas, y estamos aquí, se cortó muy gentito, y es un éxito, así es que, un pueblo, un, unido, 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 jamás será vencido, un pueblo, unido, jamás será vencido, un pueblo, unido, jamás será vencido.